El día lunes recibimos una sospecha a través de las inasistencias de alumnos de la escuela, con lo cual se empezó una investigación epidemiológica realizada por el Servicio de Vigilancia Epidemiológica, justamente, y se tomaron muestras, se hicieron los análisis de laboratorio, y bueno, en cuatro días ya tenemos resultados por biología molecular de estos casos, que en otra época hubiéramos tardado dos o tres semanas para recibir el resultado de Nación, hoy lo podemos resolver provincialmente a través del Laboratorio de Salud Pública. Uno lo recordará en 2009, por ejemplo, en los casos cuando hubo pandemia, que había que esperar los resultados hasta, a veces, semanas, y se tuvieron los resultados ya. Bueno, sí, hace una hora más o menos ya concluyeron las técnicas de biología molecular, y se identificó virus de la influenza, este virus A, H1N1, es el responsable de la sintomatología de estos alumnos. Bueno, pero ya se han tomado medidas, porque uno habla de influenza y hay temor en la comunidad, en los padres, y uno lo entiende, pero se han tomado ya medidas, se ha hablado, se está trabajando incluso con la escuela, con los padres. Bueno, sí, justamente desde el primer momento tomamos contacto con la escuela, primero para identificar si este rumor de inasistencia era real, al confirmar que sí, se realizó una visita desde epidemiología a la escuela, se tomó contacto con los directivos y con los docentes, averiguando de la sintomatología de estos niños, que era fiebre, dolor de cabeza, vómitos incluido, y dolor de garganta y sintomatología respiratoria. Lo cual, bueno, después de la primer sospecha que tuvimos, que era de gastroenteritis, descartado eso, avanzamos sobre la sospecha de enfermedades respiratorias. Y bueno, hoy podemos confirmar que se trataba de virus de la influenza. Es un protocolo también a seguir esto, ¿no? Bueno, sí, se hace un screening a través de lo que se llama panel respiratorio, que nos orienta a ver, identificar si hay la presencia de un virus que cause enfermedad respiratoria, y después procedemos a hacer las técnicas de biología molecular, que son las confirmatorias y que tuvimos el resultado hace breve. ¿Se está haciendo un seguimiento particular a cada uno de los 15 chicos? Bueno, hay dos niños que necesitaron internación, una nena que está en el servicio de pediatría del Hospital San Luis, y un niño que está en la clínica Cerú. Tenemos contacto permanente con los médicos y sabemos que están evolucionando favorablemente. Ante la sospecha de enfermedad respiratoria, ya tiene...